Me paso la noche migrando tu almohada Y siento el calor de tu piel cerca a mí El aire contiene el olor del perfume Que usaste esta noche que te conocí Aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que se le deja atentorar Aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que es imposible de olvidar Me acuerdo tu pelo color de la noche Mi cara, mi pecho, siento acariciar Como me atormenta maldito aquel día El maldito día que te hice llorar Aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que se le deja atentorar Aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que es imposible de olvidar Cuando tú te fuiste de un sueño desperté Y aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que se le deja atentorar Aprendí que una moración se da una venta vida Ahora sé que es imposible de olvidar No me da pena pedir que regrese a mí Porque es imposible de olvidar Porque se enhora que soy nada Soy nada sin ti Una moración se da una venta vida Ahora sé que es que se le deja atentorar Las noches las paso pensando en ti, tu amor Tu boca, tus ojos, tu risa, tu pelo, tu ojo Y yo creo que así lo puedo seguir No me dejes sufriendo así Te juro que aprendí que Ahora sé que Te juro que aprendí que Ahora sé que Te pido que regreses a mí Porque soy nada sin ti Aprendí que Aprendí que Ahora sé que Aprendí que Ahora sé que Aprendí 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 que